Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Van Stadteltuk sorprende con el nombre que le pondrá a su hijo. Se han anunciado los nombres de los bebés de Van Stadteltuk y su esposa Basak Dizer. La famosa pareja tomó el nombre de sus hijos de qué serie. Antes de entrar en los detalles de las noticias, no olvide suscribirse a mi canal y darle me gusta a mi vídeo. El guapo actor Van Stadteltuk y su esposa, la diseñadora de moda Basak Dizer, se casaron juntos hace seis años. Buenas noticias llegaron de la pareja en los últimos meses, se supo que la familia Tadteltuk está esperando un bebé. Contando los días para tomar a sus bebés en brazos, llegan ofertas para Van Stadteltuk y Basak Dizer. Finalmente, se afirmó que Basak Dizer recibió una oferta de una empresa de muebles para participar en comerciales con su bebé. Basak Dizer, a quien se asocia mucho con el embarazo, se convirtió en el centro de atención de las redes sociales con sus poses de barriga. ¿Cuáles serán los nombres de los bebés de Van Stadteltuk y Basak Dizer, inspirados en la serie de televisión en la que solía aparecer? En la última semana de este mes, la famosa actriz y bella diseñadora, que llevará a sus hijos en brazos en el hospital Maslak Akvadem, nombrará a sus hijos Kurt F. Se supo que el guapo actor se inspiró en la serie de televisión Kurt Seyit Besura en 2014. La famosa consultora de estilo, cuya ilusión aumenta día a día, publicó recientemente en su cuenta de Instagram la foto de sus amigas Damla Ilmaz y Cenepo Umber tomándose el estómago. Expresando que sus amigos siempre lo han apoyado, Dizer había escrito mi bebé y agregó un emoji de corazón a su publicación con la nota «Sus manos siempre han estado sobre mí durante ocho años. Nuestras niñas». El compartir de Dizer, que se vio con la barriga clara, recibió gran atención por parte de sus seguidores. Mientras la pareja Kvans Tatl Tug y Basak Dizer experimentaban la emoción de un bebé, comenzó la competencia entre las empresas. Desde pañales para bebés hasta cochecitos, ya están llegando ofertas a Little Tatl Tug de muchas empresas. Si bien las marcas quieren ver al pequeño Tatl Tug en sus anuncios, se dice que Basak Dizer recibió una oferta publicitaria de una empresa de muebles. Vans Tatl Tug se reflejó en las lentes mientras salía de un lugar en Beyoğlu en noviembre pasado. La actriz, cuya emoción y felicidad se notaba en todos los sentidos, habló por primera vez del bebé. Tatl Tug dijo, «Estamos muy felices». En primer lugar, nos gustaría agradecer a todos los que compartieron este hermoso sentimiento. Es un sentimiento muy agradable, estamos muy felices. Que Dios les conceda a todos los que lo deseen. También somos nuevos en este proceso. Primero que nada, estén sanos, vengan sanos. Lo dejamos, dijo. ¿Te gusta el nombre que la pareja Vans Basak Tatl Tug le dará a su hijo? Esperando por tus comentarios. Adiós.